El colectivo, que es el 153, venía de aquella mano. Él, lo que comentan los vecinos, el tren no tocó la bocina como hace siempre. Entonces lo agarra de la parte de atrás, ve que está como que lo impactó y lo colió, lo arrastró. Así que se lo arrastró. Había muchos pasados. Sí, las ambulancias llegaron enseguida. Se llevaron a los que eran más graves, que eran dos personas, un hombre y una mujer. Y después los demás salieron todos por sus propios medios y estaban bien, gracias a Dios. Pero después heridos, heridos graves, dos. Esto fue alrededor de la dos y media más o menos. Lo más raro de todo esto es que nunca se escuchó la bocina del tren, que siempre el hospital que acá se escucha la bocina. Entonces vos sabés que va a pasar el tren. Bueno, acá se escuchó el golpe. Cuando ni bien se siente el golpe, nosotros nos acercamos a la puerta de atrás. Había un muchacho con un tajo en la cabeza grande que fue ella que la asistió. Que perdía sangre, perdía mucha sangre. Y había otro chico de 20 años. Los dos venían en la parte trasera. Sí, los dos venían en la parte de atrás por lo que me dijeron. Yo me quedo con el otro chico que tenía heridas más leves, que eran en las piernas, unos tajitos, esas cosas. Y ella se queda con el que tiene pérdida en la cabeza de sangre. Que hasta el que vino el 107 nosotros le teníamos acá la cabeza porque no pierda sangre. Y después, bueno, tardaron en sacarlo y ahora sí que no sabemos cómo estará ni nada de eso. ¿Y había más personas? Sí, sí, había muchos nenitos. Había muchas familias que lo hicieron sentar a un costado, pero no estaban heridos. Lo vi que tenía y salía mucha sangre, buscó una toalla, la mojé y se las puse en la herida. Y así lo mantuve hasta que vinieron a ambulancia. Pero no sé, estaba muy mal, perdía el conocimiento. El chico pedía por la mamá, no podía hablar con la mamá. ¿Un chico joven? Sí, 23 años mejor que tenía. Se acordaba el nombre, se llamaba Darío. Lo que sí, no hay barrera. Ese es el peligro mayor de esta vía. Encima cruzan muchos chicos, muchos chicos que van a la escuela. De hecho, yo cruzo con ellos para ir a la escuela todos los mediodías y todas las tardes. Tenemos que estar viendo que no venga el tren, porque el tren no tiene barrera. Y aquí vamos a compartir con ustedes los primeros testimonios que fuimos recibiendo en la redacción de Telefe Noticias, porque son las imágenes, las fotos, los videos que nos envía la gente. Porque primero llegaba y quedaba cuenta de la magnitud del accidente. Eran estas fotografías mostrando en qué condiciones habían quedado los dos vehículos y los trabajos que se hacían denodados y con mucha premura para darle asistencia a aquellas personas que no podían bajar por sus propios medios del colectivo donde iban viajando. Y allí eran las primeras acciones de las Fuerzas Vivas de la Ciudad con la participación de la policía. Aún no habían llegado todas las ambulancias. Fíjense los heridos que estaban allí sentados al borde de las veredas, asistidos por los propios policías, que también lograban contener el tránsito en la zona y algunos curiosos, mientras llegaban, por supuesto, las ambulancias. Recordamos, hasta seis unidades de salud participaron para poder asistir a los heridos de este estruendoso choque entre un colectivo del transporte público y una locomotora. Inclusive, de manera preventiva, también se solicitó a los servicios de la emergencia sanitaria aérea. El helicóptero sanitario estuvo sobrevolando la zona a la espera de algún llamado efectivo para que desciende de allí ante la posibilidad de trasladar a uno de los heridos con mayor velocidad a un centro asistencial. Afortunadamente, no fue necesario utilizarlo, pero sí hubo una persona más herida que el resto que fue derivada a unos socorros. Estamos compartiendo las imágenes que nos han enviado ustedes desde los propios teléfonos tomados, aquí a la redacción de Telefino Noticias, para poder dar cuenta de las primeras minutos, las primeras horas de este incidente que ocurrió. Reiteramos esta tarde en el barrio Rucci un impacto entre la locomotora de un tren y un colectivo del transporte público de pasajeros.